Pilar, nos encontramos en el Plaza Club con la Colonia de Verano en pleno funcionamiento. Sí, sí, en pleno funcionamiento. Ya arrancamos hace bastante, así que estamos todos acá disfrutando. ¿Qué actividad pudimos presenciar hoy? Bueno, hoy lo que vimos fue una batucada hecha por los niños, decorada todo por ellos y organizada, bueno, obviamente por los profes, pero absolutamente todo preparado por ellos. ¿Los chicos además aprenden natación? Sí, así es. Tenemos una media horita en donde hacen pileta escuela, donde se les enseñan distintos estilos y después tienen un juego general y luego la pileta libre, 15 minutitos de pileta libre. ¿También cuentan con actividades artísticas? Sí, así es. En este momento estamos realizando un proyecto de un avión en donde ya está todo armado, obviamente, y los chicos lo que van a tener que hacer es justamente decorarlo con lo que sea, con lo que tengan y después lo vamos a colgar en donde está el gimnasio, así ellos pueden disfrutarlo. ¿Para chicos de qué edad está dirigida la Colonia? Bueno, tenemos de 3 a 13 años aproximadamente. ¿Están divididos por grupos? Sí, tenemos los monitos de 3 y 4 años, los koalas de 5 y 6, después tenemos los leones y los indios que son los más grandes, los de 12 a 13 años. ¿Qué actividades suelen realizar? Solemos realizar de todo un poco, tenemos pileta, después también hacemos artísticas, teatrales, juegos, deportes, de todo un poco, bastante completito. ¿Y cómo es la jornada? Bien, comenzamos con un desayuno todo grupal, todos juntos, luego pasamos a lo que es la sala que tenemos acá, lo que estamos viendo, el gimnasio, y de ahí nos vamos todos a la pileta, disfrutamos todos un rato. Tenemos los grupos por separado, en la pileta son los más grandes juntos, los dos últimos grupos, leones e indios juntos, y koalas y monitos juntos, más que nada por el tema del espacio y demás. ¿Tienen media jornada y jornada completa? Así es, se puede hacer media jornada, que es hasta la una del mediodía, y si no, jornada completa hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde. ¿Cómo son las instalaciones del lugar? Bueno, tenemos lo que es el comedor, en planta baja, la pileta en el mismo lugar, después tenemos salón de los minis, de los más pequeños, arriba, una salita, la que se ve, y al lado un gimnasio grande, amplio, y también el patio, disculpa. Destacar que se encuentra abierta la inscripción. Sí, así es, así que los esperamos a todos, pueden venir tranquilamente a inscribirse, no hay problema, y bueno, más que nada decirles que estamos acá en Falucho, entre La Rioja y Grigoyen, ahí nomás de la Plaza Mitre, así que cuando quieran pueden venir, pleno centro, al alcance de todos. Te agradecemos, Pilar. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, y muchas gracias, los esperamos a todos con los brazos abiertos. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Club de Verano del Plaza Club, en el centro de la ciudad, abierta la inscripción a toda la comunidad. Falucho, 2953, 496, 1632.